Hoy en extravaganza cake os vamos a enseñar a transformar un bizcocho de chocolate en una preciosa tarta para sorprender a vuestra pareja el día de San Valentín. Para ello vamos a hacer una crema buttercream de fresa. Para hacer la crema de buttercream, o sea la crema de mantequilla, vais a necesitar 300 gramos de azúcar glass, 300 gramos de mantequilla a temperatura ambiente. Tienen que quedar blanditas y necesitáis ponerla en el microondas a temperatura muy baja y 10 segundos como máximo. También necesitaréis un queso crema tipo filadelfia, unas varillas eléctricas para hacer el trabajo muchísimo más fácil, una espátula de goma, una espátula lisa, unas tijeras, una manga pastelera desechable, un cartón para poner el bizcocho, ya sea de pastelería o de tienda de manualidades, pero que sea plastificado sobre todo. Y para darle sobre todo el sabor de fresa, yo utilizo una pasta concentrada de fresa. Podéis utilizar puré de frutas, que hagáis vosotros casero, o podéis utilizar mermelada de fresas, y si queréis que tenga un color más vivo, le podéis agregar un poquito de colorante de color rosa o de color rojo. Vamos a empezar con el buttercream. Incorporamos la mantequilla a temperatura ambiente en un bol un poco profundo y que sea un poco grande. Sobre todo ahora al principio, pues va a ser mucho más fácil para trabajar si no habéis hecho nunca una crema de mantequilla. La vamos a batir bien, bien entre 3 y 5 minutos hasta que ese color amarillo de la mantequilla se transforme en un color más blanquinoso y brillante. Así que empezamos a batir. Dependiendo de la potencia de la máquina, tardaréis más o tardaréis menos. Aquí ya podéis ver que la mantequilla ya ha adquirido ese color blanquinoso, brillante, y está la mantequilla un poco montada, así que le agregamos el azúcar gras. Y batimos otra vez hasta obtener otra vez una mezcla de mantequilla. Una vez ya habéis adquirido esta consistencia, le vamos a agregar. El queso crema. Y vamos a empezar con una cucharadita de pasta de fresa. Podremos modificar más tarde si lo queremos con un poquito más de sabor o de color. Lo que pasa es que estas pastas concentradas de fresa actúan bastante bien y con poca cantidad. Tienes más que suficiente. Y batimos. Brevemente. No nos conviene que el queso crema adquiera una consistencia líquida. El color de buttercream no es demasiado subido. Por lo que vamos a agregar un poquito más de pasta de fresa. Otra cucharadita más. Así todavía el sabor va a ser mucho más potente y con el contraste del chocolate va a quedar muy bien. Bueno, y aquí ya tenemos nuestro pasta de cream de fresa. Muy fácil, ya lo veis. Así que ahora vamos a empezar con la decoración. Para empezar con la decoración de la crema y el pastel vamos a poner la crema que hemos preparado en esta manga pastelera. Primero vamos a incorporar la boquilla. Prestamos un poquito hasta que veamos que está bien enganchada. Y si no tenemos ayuda en casa lo ponemos en un bote alto y traspasamos una pequeña cantidad dentro. Así. Luego seguramente vamos a necesitar poner un poco más. Tiramos un poco para abajo. Todavía no está para incorporar un poquitín más. De acuerdo. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es recortar esta parte con un cuchillo un poco apilado. Esta parte de la boquilla le hacemos un corte. Y ya podemos tirar la crema para abajo. Ya tenemos la manga preparada. Ya tenemos la manga preparada. Vamos a poner un poquito de buttercream con la espátula en la base para enganchar el bizcocho. Un poquito, solo un poquito. Vamos a poner el bizcocho en la base para enganchar el bizcocho. Vamos a poner el bizcocho en el centro. Con ayuda de la espátula ponemos buttercream en el centro. Tampoco demasiado. Tampoco demasiado. hecho encima, con un poquito de presión ya se va a quedar todo uniforme, apretamos un poquito, quitamos el sobrante, una vez que ya tenemos la tarta cubierta no tienen que quedar los lados perfectos ya que luego va a ir tapado con la decoración que vamos a hacer con la manga pastelera, lo que sí que ya hemos arreglado es la superficie de arriba con un poquito más de buttercream y con ayuda de la espátula hemos hecho unos pequeños dibujos en plan vintage. Así que vamos a empezar con la decoración con la manga pastelera. De la boquilla esta parte de aquí siempre nos tiene que quedar en la parte de fuera ya que es la más finita y nos va a quedar una tarta más bien acabada. Vamos a empezar haciendo cifra desde abajo hasta arriba. Así. Ahora vamos a continuar con el mismo procedimiento hasta cubrir todo el diámetro de la tarta. Cuando llegamos al final no os asustéis. En cualquier tutorial siempre he encontrado a faltar el final. Por lo tanto os lo voy a enseñar que es igual de fácil que las otras tiras. Simplemente tenéis que procurar ir un poquito más rápido y no hacer demasiada presión con la boquilla. La tarta ya la podríamos dejar así acabada. Pero yo os voy a enseñar como hacer una tira en la parte superior para tener un acabado un poquito más profesional. Es el mismo procedimiento de zig zag pero esta vez desde arriba. Este ruido de la manga pastelera es de lo más normal. No os extrañéis si a vosotras os pasa. Simplemente al incorporar el buttercream dentro de la manga pastelera se han formado pequeñas burbujas de aire. Y aquí tenéis la tarta acabada. Para darle el toque final a nuestra tarta de San Valentín cualquier detallito nos sirve. En este caso yo voy a poner una galleta en forma de corazón con un grabado de encaje en el toque. Como toque final de nuestra tarta para San Valentín cualquier detalle o decoración le puede ir genial a la tarta. En este caso yo he agregado una galleta de mantequilla en forma de corazón y con un grabado de encaje. Os dejo a vuestra elección e imaginación. Desde Estrabaganza Cake os deseamos un feliz San Valentín y una velada súper especial y sobre todo muy romántica. Adiós, hasta la próxima.